La selección hoy en día para el equipo de trabajo lo que sé es la selección mayor no es prioridad estamos enfocados a reestructurar la liga y generar recursos para la liga y para los clubes porque por defecto la liga va hacia los clubes entonces estamos abocados a ese trabajo y la selección hoy en día no es prioridad no está dentro de los planes, no hemos hablado y creo que tiene que darse muchas cosas como para pensar en un futuro de la selección Mirá, yo creo que debemos estructurar cómo va a ser nuestro campeonato hoy en día no sabemos cómo vamos a jugar Y bueno, no sé, la verdad que creo que, te soy sincero, hoy en día como elija Luis la selección no está dentro de nuestro plan sinceramente te digo Relacionamiento con Ofi, cómo terminó siendo y cómo piensan hacerlo Y bueno, nosotros tenemos que buscar canales de entendimiento yo creo que hubo un tema de la Ofi, de una multa por personas que ingresaron a la final eso se tuvo que pagar, se decía que la multa estaba mal aplicada y bueno, pero nosotros lo que tenemos que generar con la liga del interior, del norte es una unión, una unión para ir y plantear temas de la Ofi y que no vengan como puntal bueno, te aplico esto y no podemos hacer nada no, yo creo que hay que tener diálogo, hay que tener entendimiento hay que entender las cosas y bueno, apuntamos a eso tener un buen relacionamiento con la Ofi porque también dependemos de la Ofi los clubes dependen de la Ofi pero buscar canales, puentes creo que es la forma de construir y de entendimiento y entender qué es lo que está pasando no no Gracias.